Un entrenamiento de ejercicios físicos, mentales y emocionales también, porque es con aplicación de neurociencias y bioneuroemoción. Se trata la persona desde su ser, desde lo más profundo, y bueno, a través del movimiento se hace una lectura de lo que está aconteciendo en ese ser. El método es proprioceptivo, o sea, una percepción propia. Hay un montón de cosas entendidas por propriocepción, pero bueno, ahí vamos marchando todos y aprendiendo todos hasta que sacamos toda nuestra propia conclusión. Entonces, cada alumno trabaja a partir de lo que siente mediante el ejercicio físico y se utilizan, como ustedes ven, neumáticos que son usados y yo los acondiciono, los pinto y los desinfecto para que se puedan utilizar sin ningún peligro. Decías que es un trabajo personalizado por esto de autopercibirse y si hablamos de un ejemplo, ¿quiénes son las personas que podrían llegar a hacer uso de este método, de este entrenamiento? Todos. Y habría que comenzar por los niños. Así como hay cosas que variar en lo que es la educación literal, la educación de las escuelas, tanto primaria como secundaria, ni hablar de las universidades, esto deberían realizarlo desde el niño hasta la persona, pero súper grande, porque hay una variedad inmensa de ejercicios que son adaptables. Son adaptables porque como se trabaja desde el ser, no es el mismo ejercicio para todos. Por eso yo soy un poco crítica de las actividades físicas en masas, donde alguien que tiene un dolor de cintura y alguien que tiene un dolor de rodilla y alguien que está sano, hacen la misma actividad. Claro. Y no me parece. La idea es poder hacer un seguimiento, ir controlando todo eso, pero también reforzar por otro lado, que tal vez viene más del plano espiritual, ¿será de este modo? Exacto. Por decirlo así, también eso es un nombre que se le puede dar y hay mucha gente que se lo da de acuerdo a cómo va transitando en la vida. ¡Gracias!